Música Buen día damas y caballeros, espero que se encuentren muy bien Estén donde estén, en el trabajo, en la casa, en la calle, en el ciber, en la playa, en el hospital, en el cementerio En la biblioteca, en la cárcel, en el cielo, en el infierno, donde sea En este canal es bienvenido a todo tipo de gente, a todos los queremos por igual El día de hoy les traigo una nueva partida de PokerStars La última vez me partieron el ojete, como en el Ludo Club A donde voy me parten el ojete Pero esta vez prometo ganar este torneo, como de lugar Muy bien, es hora de ganar Y arrancamos señoras y señores El día de hoy les tengo el agrado de presentarles a un invitado especial Jonas Jam, que ya nos hemos encontrado en el primero o segundo video, no lo recuerdo Pero ya nos hemos encontrado a este sujeto Y es un jugador muy roca Ya lo conocemos Más o menos como juega Entonces ya tenemos un jugador al que ya más o menos podemos saber cómo confrontarlo Respecto a los otros jugadores Son nuevos Vamos a ver qué tal juegan Este sujeto se acaba de ir con un K8 No tengo ni idea de cómo Empezó por estar hablando Ya, él sube una ciega más El otro le sube 25 ciegas Y él paga con su K8 Bien confiado en que le va a salir Un trío de ochos Ya, es un jugador aparentemente un donkey Un jugador que se va con cualquier cosa Por el momento Por la forma de haber jugado esa mano tan horrible Irse con todo en la primera mano Con un K8 Por más sweet que sea No, no es aceptable En un torneo no Eso quiere decir que Aliere Enrique Aliere Enrique Creo que se llama, ¿no? Es uno de los jugadores que a nosotros nos conviene, ¿no? Con este tipo de jugadores nos toca chocarnos Pero hay que tener mucho cuidado igual Porque este tipo de jugadores tienen mucha suerte Por más idiotas que se den Sube Tiene color Y bueno Pudo haberle subido más, creo, ¿no? Tenía escalera, claro Pudo haberle subido más ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que ya se dio a conocer Como un jugador donkey En la primera mano Le pudo haber clavado el Olin Hice Icute ¿Qué más? Cute Dangerous Cute Dangerous Le hubiera pagado así A ojos cerrados Porque no iba a creer que tenía más que su escalera ¿No? Le pudo haber sacado más el jugo A sus fichas Al ir Enrique Ya La gente está agresiva Y se está yendo con todo Me encantaría ir acá Voy a subir dos ciegas Porque creo que Olek Va a ir Olin Y necesitamos Su recompensa de knockout Esperemos que a alguien Enrique No se le ocurra subir O a Jonas Young No va No va Perfecto Nos acaba de ligar un 6 El segundo par mayor Vamos a ver si podemos hacer algo acá Espero que no nos corran Con el rey Y me cueste 6 ciegas grandes mi chiste La puta que te parió tío Hasta me da ganas de pagar por otro 6 o un 5 Voy a pagar por ver una cuarta carta En las huevadas que me he hecho Con un 6-5 de mierda Salve otro rey Ese tipo debe tener un K2 Un K5 Un K4 Creo que ya no hago nada aquí Es más Hasta con unas 6 Unas 10 Unas 9 Unas 8 Digo Un 6-10 Un 6-8 No pueden ganar El tiene el rey fijo Fijo Igualona Ahí por ejemplo Mi jugada fue algo Arriesgada Algo No Meterme con un 6-5 Yo creo que En parte Pudo haber valido la pena Pudo que no Ya me deshice De 13 ciegas grandes Solamente por obtener Esa recompensa Pero bueno Vamos a ir divirtiéndonos aquí De todos modos Ya hay dos fuera Así nomás Al toque En menos de 5 minutos Nos acabamos de registrar En otro Torneo Para ver Qué pasa Ya Dos pares Puta brother No seas Re contra Pendejo Huevón Bueno Ya lo tenía hecho Con el 9 Y el rey Pero Qué tales Cartas De mierda No A mí me liga Dos pares Y a él le liga La escalera Ya flopeada Jonas Jan Con esas 5 ciegas Debe de tener No sé Par de haces Par de reyes Par de reinas Azka No creo que con Azka Aumente Puede que tenga Azka O par de reyes Par de reinas Par de jotas No me voy a arriesgar A involucrarme Con un Q9 Porque puedo estar amarrado Con unas reinas O con unas Q Está picando Jonas Jan No está muy seguro De su mano Creo Quiere Saber Que tiene Jan Jan Esperaba una escalera Parece Y le salió Par de reyes Se los dije Jonas Jan Tenía par de reyes Y aún así No estaba muy seguro De su mano Y Jan Estaba esperando La escalera Y le ligó Porque tenía Escalera abierta A5 Vamos a duplicar Aquí Sube Si te ciegas No voy Porque puede que Este amarrado Con hoffer Se los dije Estaba amarrado El otro Le liga Carlos Poker Tampoco que Este Este yéndose Con tonterías Bueno Vamos a ponerle Talla agresivo Al igual que a este También No es que vayan Con tonterías Acá nos tocó Par de tres Que con las justas Llegué A igualar Acá Carlos Poker Ha subido No creo Que tenga Una mano Mejor Que la mía Pero acá Jan Me acaba De cagar Me voy a ir con todo Porque me quedan Veinticinco ciegas Ya Y Carlos Poker Creo que ha cantado Lean Porque quiere Una Q Por favor Bueno De nada sirve ¿No? Porque el otro Vuelve se metió Mierda Nos hizo pija A los tres Que fea cagada Yo sabía Que tenía Mejor mano Que O que podría Superar La mano Del Carlos Poker En fin Una Partida muy estúpida Acá voy a igualar Porque todo el mundo Está entrando Y pueden salir Mis Mis tres Se los dije Full house Flopeado Acá no vi Ni quien mierda Aumentó Pero voy a pasar Para que hagan Su apuesta De continuación Mercury Le va a meter Todo Freddy Mercury Ya sabía Ahora solamente Un pedazo De mala suerte Gigante Me va a hacer perder Si ganamos Este bote Prácticamente Ya tenemos La partida Ganada Campeonamos Señoras y señores Toma Toma Lookout Nos reivindicamos Resarcimos La estupidez Que hicimos En el anterior Torneo Ahora tenemos 162 ciegas Grandes Y Nada Triplicamos Cuadriplicamos Casi Las ciegas De todos los jugadores Vamos a este Estúpido Que Es muy Fish Parece que es Fish pasivo Igual a nada más ¿No? Junior Pero por qué No sale No, no, no No parece ser Muy buen jugador Para que haya entrado Con AS2 Bueno Acá Queda pasar Nada más Porque No tenemos Nada Escalera Sin querer Queriendo Voy a apostar El bote Porque ahí Cualquiera Me puede pagar Hasta con dos pares O incluso La misma escalera ¿Ya ves? Debe de tener Dos pares Efectivamente Dos pares Yo creo que Se apostaba Más La pensaba Pero si Terminaba pagando Fácil Acá se arrechó Se exitó No sé No sé Si fue Porque Se picó Porque le gané En la anterior mano Vamos a faldear Porque no tenemos Nada Mierda Apagó Por mí Mejor Mientras más rápido Se maten Mejor Para mí Los agarro A la final Yo ganaba Se fue Con todo Bien jugado Con su par Dejotas Me tocaba Dos pares A mí Se fue Casi Con Cincuenta Ciegas Con par Dejotas Después De que Que Rijep Habría aumentado Casi Seis Ciegas Yo me hubiera ido Con cuidado La verdad Con ese par Dejotas Pero el muchacho Se mandó Al link Nos hemos registrado En Otro más Para Doblemente Reivindicarnos Por la estupidez Del primer torneo Bueno Bueno Al parecer Junior Junior Siempre Va a pagar Con cualquier Cosa Y al parecer Que Rijep Va a aumentar Todas las manos Parece que Si o si Se lo quiere Se quiere Se quiere llevar Un pozo No voy a igualar Es demasiado Para unas 4 Les metió la yuca Oleg Oleg Parece que No ha estado Ingresando muchas manos Parece que Si va Con buenas manos Nada más Junior Lo pijearon Tenía proyecto El otro También tenía Buen proyecto Pero no les ligó Oleg No se Vamos a poner Detalle agresivo Por el momento No está jugando mal No me he percatado Casi De como juega Este sujeto Pero Las pocas manos Que ha entrado Ha jugado bien Ojea Ha jugado Con cautela Estamos a 2 Puestos de cobrar Ya subieron las ciegas Ahora He pasado a tener 100 ciegas Y también Está No sé Cómo diablos Juega este sujeto No me he percatado Creo que no ha entrado A ninguna mano No Debe ser un Rocasa Porque no ha entrado A ninguna mano Al igual que Cristo Va a obra Y tampoco ha entrado A muchas manos Pero hasta Tampoco es que Les haya visto Con qué tipos De manos juegan Pueden que estén Salados Y no les toque Absolutamente nada Pero eso no quiere decir Que sean jugadores Roca Por el momento Lo vamos a poner Como rocas A estos dos Porque no No son de ingresar Muchos Lo vamos a tener Un poco difícil Aquí A pesar de que Tenemos buenas fichas A pesar de que Estamos chip leaders Por cierto ¿Qué me tocó? Creo que me tocó Un K8 No Nada Life is good Tal parece Que le gusta Cantar Olin Con pares altos No va Yo también Estoy representando Un jugador Type No voy Porque es Type O es Type 61 Acaba de doblar La sierra Si es que Es un jugador Roca Debe tener Una mano Muy buena Me corrí Por ese Por esas dos Sigas Y al parecer Ganaba Con mis dos Pares grandes Por ahí Debe haber Un proyecto Colo Y un proyecto Escalera Pero creo que Si van para el Diez O para el Nueve Los corrió Esta Bueno Yo no les hubiera Dejado ver Su color Ni su escalera Para empezar Lo Plicamos Entró Kisto Baobri Vamos a Postar La mitad Del pozo Iguala Ahora ya Me dio miedo Ese color Vamos a Vamos a Costar Cinco ciegas Duplica Ahora Que puede Tener este Sujeto Puede que Me esté Ganando Con el As As Ocho As Nueve Me está Ganando Puede que Estemos Empatando Y me esté Asustando Con que Tiene Color Puede que Tenga El 10 Hay más Probabilidad De que Me esté Ganando Uno Porque No está Entrando A muchas Manos Si fuera Jugador Luz Puede ser Que no le Crea Los Luz Agresivos Suelen Entrar Con Con cualquier Tipo De Manos Suelen Blefear Mucho No Pasamos Una Siga Igual A Y Vamos A Creer Al Life Is God Life Is God La Vida Es Buena Ya Empezó A Ir Más Manos Cristo Espero Que No Sés Un Diablillo Cristo No No Te voy Dejar Ver Tu Color Y Nada Que Pueda Superar S9 Vamos A Duplicar Tenemos 6 7 El Mismo Palo Estamos Contra OLEK Creo Que Debi Haber A A A A A A A A A What The Fuck Nega Tranquilo Le Tranquilo Brother Ya Es Tuyo Es Que Me Loques Brother Saqué El Cuchillo Y Este We Me Sacó La Pistola Le Encanta Esas J Life Is God Yo Ganaba Yo ganaba Pero Al menos Lo Lo Mandó A su Casa Uy Yo estoy Acá Perdiendo Fichas Estoy hablando Por un torneo Y Me voy a la Mierda Por el Otro Bueno Estamos aquí En lo que se llama La burbuja Estamos a un puesto De cobrar Estamos Chip Leaders Todavía tenemos Un poco De ventaja Acá Acá Nos acaba De tocar Un par De Haces Lo Hacemos Con este Par De Haces Hemos Nos Hemos Salido De La Ausenta Tiempo Voy a Aumentar Buenas Sigas Porque Estos Haces Son una Cagada Usualmente Cuando aumentas Poco Todo el Mundo Te sigue Y te Terminan Ganando Cuando se Está En Burbuja Hay que Tratar De De Robar Fichas Todo lo Que Se Pueda Consumirlos Estas Jotas Lo Siguen A Life Is God Bueno Tengo Un Proyecto Color Ahora Un Proyecto Escalera Tengo Que Igualarte Apuestes Lo Que Apuestes Estaba Clarísimo Que No Tenías Nada Lo Amado Fichas $M aumenta, aumenta brother, esto te enseñó a aumentar nada por aquí nada por allá, las sigas siguen aumentando mcdo con todo el link por ahí pagó lefis gato folde bien, folde bien preflop pero ganaba mandó link se quiere recuperar como sea te las oliste bandido otro que se las olió, estaba esperando que mi cante se lo olí tío no jodas tenemos un coqueto a 10 pagamos toma, toma, muy tarde tu olí, muy tarde, era preflop, aunque igual te iba a pagar toma, en el ojete, en el ojete, cobramos como tienes respeto por la gente huevón, que tiene buenas manos vamos a hacer las cosas bien, no vamos a hacer estupideces, no voy a dejar de ser el chip leader por tu linda cara, ya, porque puede que tengas ahí, puede que me sorprendas con algo, no creo que me cantes con algo menor que q10 así que lo más probable es que me hayas estado ganando bien, pudo haber tenido par de 10, par de q, as q, as 10 tampoco es que cantes o link con tonterías bueno, igual vamos a poner detalle agresivo, porque si que eres bien agresivo cuando tienes algo bueno más o menos ya tenemos la idea, la próxima vez que juegue contigo voy a dejar que te lo lleves se acerca el final final mandamos al link aquí, subimos acá igualó me cagó, 10 me cagó la bestia acá podemos igualar, podemos ganar vamos a arriesgarlo vamos a arriesgar todo un 6 un 6, la puta que te parió un 6, una jota, tío, al toque, no más tenía odds implícitos ah mía, estamos con todo tenía que arriesgarme, los dos estaban en o link, o sea tranquilamente esa mano pudo haber sido mía y se acababa el torneo ese tío está loco debía haber guardado debía haber guardado mis fichas para este o link, mejor voy acá, porque todo el mundo tiene pocas fichas o será que tanto avanza se ha tragado todos los fichas aquí, o oh, la mierda 6 por estar muy distraído me metieron la pija no importa igual acá podemos recuperar lo que perdimos en los otros dos torneos 7 no importa no importa Broder, bota un poco Algo más alto que 3 y 4, broder Desde hace rato Estás que me botas las mismas cartas Broder, toda la puta partida te ha tocado esas jotas, huevón Pero serán Serán tu maldición Conmigo, broder Ahora agárrate el ojete Que te lo voy a partir Anda abriéndote las nalgas Si es que lo quieres más fácil Porque si quieres que te desgarre Quédate así como estás Yo te recomiendo Un poco de lubricante Un poco de sábila Y que te abras un poquito Que apoyes No será porque no te creo nada Te apuesto que tienes Proyecto color ¿Ya? Pero no tienes el asni cagando Igual Yo no tengo mucho aquí Mierda Mierda Pagó Pagó el loco Voy a cantar el loco Porque tú eres loco Tú eres arrebatado No pagaste Pensé que tenías la jota Debí haberte picado mejor Fácil tenía el 10 Yo pensé que por arrecho me ibas a pagar Te vamos comiendo de a poco El ojete Te lo vamos chupando Para que Te entre más fácil Tengo un proyecto de escalera Pero un proyecto de escalera No eres estúpido No eres estúpido No eres estúpido jugando No eres ningún estúpido jugando No eres ningún estúpido Pero lo que sí eres es un arrecho Cuando tienes algo bueno ¿En serio? Yo creo que ya estás abusando No te aproveches mucho Puta tío Tienes el 10 más alto Tienes el 10 más alto O tal vez ya te hartaste De que te revire Te voy a creer brother Digamos el trío El set Canto Lin Hijo de puta Ahí si no canta su Lin Hubieras cantado el Lin Para metértela sin barcelina Pendejo Te gusta picar Te gusta picar Te gusta picar ¿no? Te gusta picar ¿no? Mejor Voy a dejar que apueste Fácil me cantaba el Olin Y lo cachaba Está reñida la cosa Estamos como que Al mismo nivel Saiyajin Y te quiero agarrar Olin Toma el ojete Toma el ojete Te tenía que cazar Te tenía que cazar Bueno He jugado 3 torneos He invertido 3 dólares Y prácticamente me quedado igual Porque he perdido 2 de 3 Y solamente gano 88 centavos Bueno Lo prometido es deuda Les dije que iba a ganar un torneo Les dije que como de lugar iba a ganar Espero que les haya gustado Esta pequeña sesión Y nada Ya nos vemos En el próximo torneo Chau 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 Chau